4 de diciembre quiero que veáis que todavía están las avispas no me voy a acercar mucho está como aletargada veis está como le alargadas hasta que haga un poquito más de calor hoy está nublado qué pasa les cuesta volar pero aún siguen 4 de diciembre ahí la tenéis se quedan aletargadas para recuperar fuerza vale ahora voy a intentar cogerla venga hasta ahora bueno lo dicho 4 de diciembre ahí la tenéis veis está nublado aquí tenéis la hiedra esta hiedra la cogen muy bien es que les les encanta las florecillas estas la verdad que las he probado pero básico en la punta de la lengua están dulces pero ya vienen a buscar también las moscas las abejas los zánganos aquí la tenéis 4 4 de diciembre ahí viene una una vescula germánica que esta también se la come y nada vamos a dar una vueltecita por aquí venga seguimos esto ya más tamaño tamaño reina la otra era más bien un machete un zángano muerde intenta picar este ya tamaño reina lo dicho con el frío que hace nada seguimos ahora están cayendo gotillas pero quiero que veáis que ahí están se quedan paradas esta está de culete para mí se quedan paradas para ahorrar energía lo veis ahí no tontas no son venga seguimos aquí tenéis otra letargada de la energía no veis quedan inmóviles para dar energía lo dicho luego cuando salga el sol ya veremos si sale pues empieza la caza venga seguimos fijaros como se quedan se quedan paradas ahorrando energía está lloviendo un poquito veis que la hoja está mojada está lloviendo un poquito ahí lo tenéis tontas no son mira se queda como hasta que salga el sol pero hoy no va a ser el caso miradla si es que parece una momia bueno ahí la dejamos seguimos bueno compañeros lo dicho 4 de diciembre y todavía hay avispas aquí en la hiedra vale iremos haciendo un seguimiento a ver hasta cuando aguantan vale venga a por ellas hasta luego y